¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Farming Simulator en su módulo de granjeros, por supuesto, o sembradores o como le quieran llamar, ¿vale? Sí, granjeros, lo otro es ganaderos, pero bueno, whatever, ¿ok? Yo sé que en el capítulo pasado les dije que yo iba a hacer el resto del campo este fuera de cámara, muchachos, pero no he tenido tiempo, ¿vale? De hecho estoy grabando bastante tarde porque acabo de llegar y se me complica un poco los tiempos, ¿vale? Primero que nada, denle like, suscríbanse que se me olvida, de eso no se me puede olvidar, cabrones. Entonces me van a acompañar a hacerlo, ¿vale? Una disculpa, yo lo quería tener hecho, pero no me da tiempo. Tengo un compromiso ahorita tipo 3 y de hecho son las 2 y 48, ¿ok? Faltan 10. Entonces vamos a grabar rápido y me tengo que ir, ¿vale? Así que vamos a darle, muchachos. Una disculpa, de verdad, yo no quería ponerles esto en video, pero pues no me va a quedar de otra, ¿vale? Así que déjenme que jalo esta madre porque ni esto jale. Y vámonos, ¿vale? Ese es el volante, los pedales del volante, lo que estoy jalando, ¿vale? Vámonos, perros, vámonos. Vamos a darle a... Era la V. Yes sir, man. Vámonos. La concha de su madre, tiene que darle a la Y. Aguante. Ahí, ahora sí. Vámonos. Creación de terrenos, ¿vale? Si no le doy a creación de terrenos, pues no crea terreno. Así que... Lo que necesitamos es crear este terreno. Y ustedes me van a acompañar un rato aquí mientras hablamos porque, como les digo, una disculpa, muchachos, pero de verdad no tengo tiempo, ¿vale? Y mañana, en la mañana, no puedo grabar porque, pues, no voy a estar. Así que no puedo grabar mañana en la mañana tampoco. Así que se me dificulta un poquitín. Se me dificulta... Un poquitín, no, bastante, la verdad. Pero bueno. Recuerden que en esta serie ya tenemos varias cositas por el juego de punta. Se me torció esta mamada. Espérense. Aguanten, perros. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya tenemos varias cositas que tenemos que ir haciendo, ¿vale? Pero de momento era con la V y con la B, ¿cierto? Así que con la B se daba vuelta. Vale, muy bien. Vamos a ponernos hacia el otro lado. Recuerden que tenemos varias cositas y lo que estamos alistando es el campo para la caña, ¿ok? Estamos alistando el campo para sembrar caña porque aquí va a ir pura caña de azúcar para irle sacando provecho a la caña y de una vez mostrarles bien cómo funciona la caña de azúcar. Porque recuerden, estos son series didácticas. Lo dije, no recuerdo si fue en el de Farming Minero, que en cuanto estas series didácticas terminen, vamos a hacer series económicas. ¿Qué significa? No que van a ser baratas, ¿ok? Sino que van a hacer series sobre la economía, ¿vale? Sobre poder subir una granja desde cero, ¿vale? Y hacerlo como tiene que ser. Tanto granja como ganadero, como minero también, ¿vale? Y maderero posiblemente también. Así que ya estoy buscando mapas, ya estoy buscando opciones para poder mostrarles todas estas cosas muy prontito, ¿vale? Porque esto va a ser muy pronto. Estas series de introducción, ¿vale? De tutorial, por decirlo de alguna forma. Estas van a acabar muy, muy pronto. Y tenemos que irnos acomodando ya para hacer las series que tienen que ser, ¿vale? Las que tienen que ser. Que ya van a ser las series de economía, ¿vale? De levantar la economía de las granjas que vamos a utilizar. Granjas o, pues, campos en general de madera, por ejemplo. Entonces, muchachos. Quédense atentos porque ya falta muy poquito. Por ejemplo, en esta serie, pues, nos quedan un par de cosas más por probar. Nos queda la caña y un par de cositas más, ¿vale? Ya no nos queda prácticamente nada por probar. Nos quedaría, pues, por ejemplo, las otras cosas que van parecidas a las uvas. Como, por ejemplo, las olivas se llaman acá. No recuerdo cómo se llaman en Latam, ¿vale? Pero, a ver, olivas es como le dicen en España, ¿no? Supongo. Creo que sí, olivas es como le dicen en España esa mierda. Bueno, bueno, a ver, no me acuerdo cómo mierda se llama. Pero bueno, eso es prácticamente lo mismo que la uva. Y ya la uva la vimos en la serie. Por ejemplo, la patata es lo mismo que la remolacha. Y ya la remolacha la vimos en la serie también. Entonces, no vale la pena repetirse. Y así sucesivamente, ¿vale? Por ejemplo, el maíz es muy parecido a la caña. Entonces, con la caña, pues, ya queda explicado más o menos cómo se haría el maíz. No es lo mismo. Yo sé, salvando las diferencias, es muy parecido, ¿vale? No se usan las mismas máquinas, pero es parecido. Entonces, yo creo que el maíz no lo vamos a hacer en esta serie. Porque sería, pues, hacer algo que es muy repetido, ¿vale? Entonces, para que lo tengan claro. La idea es pasar por todos los tipos de siembro que tenemos y todas esas cosas. Hasta, pues, poder explicarles todos cómo funcionan. Que ustedes también me van explicando cosas, por cierto. Que les agradezco mucho, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la serie de minero, pues, me ha costado bastante. Me han costado bastante algunas cosas, pero porque son mapas a los que yo no estoy acostumbrado. Y modo de juego a los que no estoy acostumbrado también. Así que, pues, me ha costado un poco, ¿vale? Me ha costado un poco, pero ustedes me han ayudado mucho. Y, pues, ahí vamos avanzando bastante bien. Ya vamos a terminar, por cierto. Ya vamos a terminar. Ya esto va a quedar en un solo campo. Me dan ganas de estirarlo un poco hacia este lado. Pero creo que se va a quedar con esa esquinita ahí. No pasa nada. Al ser cuadrada, pues, no va a afectar, creo yo. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Tocu, 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 tocu. Perfecto. Subimos. Último cambio. Esta máquina, creo que esta máquina está rastra. ¿Ok? Se le llama acá. Básicamente es un arado. Acá se le llama rastra porque se arrastra. Básicamente. No tiene gran misterio, no mami. Pero, bueno. Se le llama rastra acá. Mi papá trabajaba arreglando cosas como estas. Hace algunos años. ¿Vale? De hecho. Sé muchas cosas sobre esto, por eso. Sé bastantes cosas sobre maquinaria en general. Por este tipo de cosas. Pero, bueno. Bueno, vale. Estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Hablando de un poco. Bueno, que esta madre es alquilada. ¿Cierto? Esta madre es alquilada. ¿Ok? Entonces, tenemos que devolverla lo más pronto. Puta madre. Lo más pronto posible. Entonces, pues, vamos a ver si la devolvemos. Terminando esto. ¿Vale? Terminando esto lo devolvemos. Para que no nos sigan cobrando alquiler. Y, pues, para no estar mamando con esa mamada. Literalmente. Para no estar mamando con eso. Porque si no, pues, después es un problema. ¿Vale? Así que, vamos a terminar acá. Tuku. Muy bien. Subimos. Plegamos. Y listo. Muy bien. Perfecto. Ahí quedó, papus. Ahí quedó tu mierda. Ya en el mapa se va a ver como un solo campo. ¿Vale? Vamos a esperar a que guardes tu mamada. Porque siempre hace lo mismo. ¿Ok? Siempre hace lo mismo. Y aquí se ve como un solo campo. ¿Lo ven, muchachos? Obviamente se ve la diferencia de esta. Porque esto es siembro. Y esto es sin siembro. Pero, bueno. Vamos a irnos para la tienda. Porque, de todos modos, tenemos que traer maquinaria de la tienda. ¿Vale? Tenemos que traer unas cuantas máquinas. Así que, pues, vamos a irnos para allá. ¿Ok? Vamos a irnos para allá. Tenemos que encontrar la sembradora, por ejemplo. Y... Bueno, la sembradora para la caña. La cortadora. Y... Y alguna otra mierda más era. No me recuerdo. Pero, bueno. Alguna otra cosa más es. ¿Vale? Cierto, muchachos. Recuerden. Les voy a hacer un capítulo un poquito corto. Porque... Estamos jodidos, ¿va? Estamos jodidos. ¿Vale? Porque... Está culera la cosa. Está culera la cosa. Pero es porque no tengo mucho tiempo. ¿Ok? Voy a ir a devolver esta madre. Primero que nada. Y segundo. Pues... Ir a recoger las otras máquinas. Que va a ser lo de la caña de azúcar. Según yo, ya lo había comprado. ¿Cierto? Bueno, ahí hay una máquina. La otra no sé dónde mierda esté. Pero, bueno. Vamos a dejar esto acá. Porque... No importa. Simplemente lo vamos a tirar por aquí. Ya después lo... Con la cubera. ¿Cierto? Ah, que la chingada. Tiene que estar acomodada tu mierda. Porque si no se cae. Ahí sí, puto. Ahí sí. Muy bien. Igual se cayó. Le valió verga. Pero bueno. Esta máquina es la que recoge esa madre, creo. O no. Está la sembradora. Mentira. Está la sembradora, creo. A ver. Le valió, le valió, le valió, le valió. Le valió planta. Sí. Está la sembradora. Tocu. Muy bien. Es una cosa plana, ¿vale? Déjenme que quito a esta mamada de gente. Que se caiga. Hay un puto escándalo. Es el estante para poner el teléfono que tengo ahí. Vale. Vámonos. Si la voy a llenar de semillo, no. Pues no. Porque voy a poner un empleado, la verdad. Así que me vale verga. Muy bien. Vámonos a la vergui. Vámonos a la vergui porque necesitamos... Vean cómo parece que derraparan, ¿no? En mi tiki tokyo. No mentira. Ay, la vergui, sí derrapa. Ok. Sí derrapa, eh. Cuidado, papus. Ah, la verga. Era un poste. Yo pensé que era un letrero. A ver. Tu mierda está incomodísima, eh. No se puede levantar esta mamada. No, solo se pliega. Bueno, no importa. Llevamos la plegada así, a ver. Tal vez así derrape menos. Es que tu mierda derrapa muy feo, eh. Es que le topan las llantas. No, está igual de culero, eh. A ver, puta madre. Es que le topan las llantas de atrás. Entonces, como que... Como que colete ya, ¿no? Como que está como para hacer un... Un driftazo con esta madre. Pero bueno. No importa. Tranquilos, papus. Que no pasa nada. Máquina más extraña. Puta madre. Pero bueno. Esta madre lo que siembra es caña. Qué más puta madre. No va a sembrar nada más, güey. Aunque caña. Pasa mierda de eso, ¿ok? La otra máquina donde putas está. Porque yo no me acuerdo de haberla traído, eh. ¿Será que no la compré y ando mamulequeando por aquí? Posiblemente, eh. Porque no recuerdo haber comprado la madre que se usa para cortarla, eh. Puta vida, eh. Yo creo que no la traje. Puta, qué mierda, eh. Muy bien. Perfecto. Vamos a alinear esta mamá. Puta madre. Para atrás no se alinee una chingada. Muy bien. Vamos a echarnos bien para atrás, a ver. Uy, papu. Bueno, más esta mierda. No hace caso. Esto va a ser un dolor, eh. Esto va a ser un problema. Pero bueno. Esperemos que el empleado no esté tan pendejo y pueda hacerlo. Porque yo sí lo estoy y no puedo hacerlo. Muy bien. Echar para atrás es lo que no puedo, eh. No sé si es con la X que se despliegue o no. Pero bueno. Vamos a darnos una vuelta por aquí. No vi ni verga, eh. Vamos a ver por acá. Vamos a probar la X a ver si se despliegue con la X. Ah, pues no, eh. Nada más se sube. Ah, pues qué mamada. Son mamadas también, ¿no? Pero bueno. Vamos a poner al empleado acá y que el empleado va a ver cómo verga hace. Espero que sí pueda, ¿eh? Porque si no, qué mamada. Su puta madre. ¿Cómo se contrataba el empleado? Contratar un empleado con la H, ¿cierto? Sí, con la H. Yo no estoy viendo porque tengo mi cámara ahí. Pero bueno, sí es con la H, según yo. O la verga con el tractor. Se la anda pelando, eh. Uy, papu. Se la anda pelando el tractorcito, eh. Ay, papá. Ay, papá. La madre, vamos a tener que cambiar de tractor, creo, eh. Creo que no se la puede, eh. Uy, se la turbopelo el tractor, eh. Uy, papu. ¿Y aquí? Ok. Espérense porque esto no está saliendo bien, eh. Verga. Y esta mamada, ¿qué? No, hombre, tu mierda, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Esa es la pregunta del millón, eh. ¿Cómo ver qué vamos a hacer ahora si el tractor no se las puede? Pues miren, es uno de los tractores grandes. No debería de tener tanto problema, eh. Verga. Es que no puede caminar en línea recta mientras siembra. Es extraño, pero... Como que no se las puede, eh. Como que no puede girar la máquina mientras siembra. Es una cosa muy extraña, la verdad. Sí, es que como que no te hace caso, eh. Como que tu mierda pesa mucho y no te hace caso. Pero es extraño, la verdad, eh. Creo que aquí hay algo raro, eh. Esta máquina está chueca. Esta máquina está chueca, eh. De rapa, de rapa raro. Vamos a ponerla de aquí para allá. A ver si se acomoda o no, ¿vale? Bueno, no quiso sembrar directamente. No sé si le faltan pesos, eh. Tal vez le faltan pesos en la llanta. Alguna cosa sí, puede ser que le falte. O quizás solo el terreno. Parece que ya va mejor. ¿Quién sabe, eh? No sé, pero... Está sembrando muy chueco. Ese es el problema, miren. Está sembrando muy, muy chueco. Pero recontrachueco a la verga. No, pues quién sabe, eh. ¿Quién sabe qué sea la situación acá? Supongo que va a seguir sembrando igual directo. Vean cómo deja paja. Va chingar. Oigan, pues... Da chueco, eh. Da chueco, chueco mal, eh. Yo creo que debimos haber empezado por aquel lado. Y que hace que está más recto, ¿ok? Vamos a empezar por el otro lado, a ver. Si no, pues vamos a tener que sembrar de una forma muy extraña, eh. Es que realmente no hace caso, eh. Realmente como que... Como que es muy... Muy claro. Esta mierda está raro, ¿eh? Esta verga está raro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? Que no sé, eh. No, pues no sé, eh. Déjeme que me doy otra vuelta porque ya me enchoqué, la verga. Oigan, no sé qué ferro que le pasa a esta máquina, pero no hace caso, eh. A ver, puta madre. Ajá, ahí. No sé, si hubiesen aquí. Echame un poquito para atrás. Y ahí, más o menos, eh. Vamos a ver de aquí para allá. A ver si le va mejor a mi compadre. Porque sí, la máquina esta funciona raro, eh. Esta máquina funciona muy extraño. Como que se enchueca mucho, men. Se va de lado. Es como que se la vea raro. No debería, vamos. Aquí está sembrando un poco mejor, vamos. Aquí está sembrando un poquitín mejor. Pero como que sí se estaba ladeando extraño allá. Aquí se está ladeando otra vez. La pueden ver que va hacia la orilla, la malparilla. Darla como va hacia la orilla. Aquí ya dejó una línea chueca, ¿vale? Que va a costar un huevo arreglar. Pues miren, creo que nos va a tocar hacerlo manualmente. Pero bueno, mi gente. Vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias por el capítulo de hoy. Si le pueden dar like, suscribirse. Se los agradecería un montón, como siempre les digo. Vean esa mamada como va. Mejor lo voy a parar porque está siendo un mierdero. Y nos vemos mañana en un video de nuevo. Adiós.